Bueno, según lo que hemos visto, pues el presupuesto del próximo año tendrá una vertiente social para profundizar el tema de los apoyos sociales, principalmente con la incorporación de mujeres a partir de los 60 años. Serán las trenes que se han considerado en ese rubro, y aparte con los proyectos de infraestructura que se están anunciando por la semana pasada, se van a conocer proyectos de infraestructura perroviaria, pero también tengo entendido que habrá carreteros y seguramente eso será parte importante del presupuesto 2025. ¿Tren Maya y esa refinería va a seguir absorbiendo parte de este presupuesto, porque ese ya iba a concluirse antes de terminar este sexenio y resulta que van apenas a la mitad de todo? No, yo creo que en los próximos meses, antes de que el presidente concluya su mandato, van a haber avances significativos en esas obras violentarias de esta administración, y por eso es que la presidenta Necta, la doctora Freeman, ha manifestado que ahora serán otros proyectos, que habrá proyectos ferroviarios, pero ya será hacia Nuevo Laredo y hacia otras regiones del país.